El Padre y la Madre El Padre y la Madre El Padre y la Madre Acompañales siempre a lo largo de su vida Con tu luz divina y la Madre La Virgen de hoy El Padre y la Madre El Padre y la Madre La Virgen de hoy El Padre y la Madre La Virgen de hoy El Padre y la Madre 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 Y la Madre y la Madre El Padre y la Madre El Padre y la Madre Chispa, si estás por ahí Recibe el Señor nuestro agradecimiento y nuestra oración por algo de salud Acompáñame siempre al grado de su vida Con tu luz y vida y la muerte de nuestra madre La vida es de hoy En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Recibe el Señor nuestro agradecimiento y nuestra oración por Eva Acompáñame siempre al grado de su vida Con tu luz y vida y la muerte de nuestra madre La vida es de hoy En el nombre del Padre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Recibe el Señor nuestro agradecimiento y nuestra oración por algo de salud Acompáñame siempre al grado de su vida Con tu luz y vida Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Recibe el Señor nuestro agradecimiento y nuestra oración por Román Acompáñame siempre al grado de su vida Con tu luz y vida Y el amor de nuestra madre la vida de hoy Recibe el Señor nuestro agradecimiento y nuestra oración por Dios Y nuestra oración por Adrián Acompáñame siempre al grado de su vida Con tu luz y vida y la muerte de nuestra madre la vida de hoy En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Recibe el Señor nuestro agradecimiento y nuestra oración por Amén Acompáñame siempre al grado de su vida Con tu luz y vida y la muerte de nuestra madre la vida de hoy En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias. 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 Ass blessing. Gracias. Gracias. Recibe, señores, con la equidad de restauración por Sofía. Acompañe la escena de largo de su vida, con tu luz divina y la muerte restauraria de Mueva. Creemos la bendecida partida. Recibe, señores, con la equidad de restauración por Sofía. Acompañe la escena de largo de su vida, con tu luz divina y la muerte de su madre, la Virgen de Oro. Recibe, señores, con la equidad de restauración por Sofía. Acompañe la escena de largo de su vida, con tu luz divina y la muerte de su madre, la Virgen de Oro. Recibe, señores, con la equidad de restauración por Sofía. Acompañe la escena de largo de su vida, con tu luz divina y la muerte de su madre, la Virgen de Oro. Acompañe la escena de largo de su vida, la Virgen de Oro. Acompañe la escena de largo de su vida, con tu luz divina y la muerte de su madre, con tu luz divina y la muerte de su madre, con tu luz divina y la muerte de su madre. Acompañe la escena de largo de su madre, con tu luz divina y la muerte de su madre, con tu luz divina y la muerte de su madre. Acompañe la escena de largo de su vida, con tu luz divina y la muerte de su madre, con tu luz divina y la muerte de su madre, con tu luz divina y la muerte de tu luz divina y la muerte de su madre. Salve, 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 salve. Gracias. Gracias.